Desde hace 10 años, esta es la décima edición que los talleres de folclore y identidad cultural del PEAM han decidido recuperar las tradiciones. Entonces, esta es una de ellas que se había perdido, que son las fogatas de San Juan o a veces de San Pedro y San Pablo, que son unos días después. Bueno, son como todas las fiestas de este estilo, tienen un origen más bien pagano y luego, bueno, se hacen un poco religiosas. Pero lo que tienen como fundamento es quemar todo lo malo que ha transcurrido durante el año para empezar un año con nuevas perspectivas. Bueno, eso sería. Y sobre todo acá vienen muchas abuelas con sus nietos, porque casi todos los abuelos del PEAM conocen esta fiesta que se han hecho en sus pueblos o acá en Río Cuarto. O en el campo, cuando vivían en el campo. Entonces, los chicos disfrutan mucho de recuperar las tradiciones.